A mi gente les habla Jessica de Jessy's Garden en el blog de hoy para Vida de Nosotros les voy a hablar de los abonos. Deseo recordarles que se suscriban a nuestra página de Vida de Nosotros en YouTube y nos den like a Vida de Nosotros y a Jessy's Garden en Facebook y en Instagram. Vida de Nosotros también tiene su página de Twitter. Hoy deseo hablarles de los fertilizantes o los abonos ya que muchas personas tienen dudas de qué significan los números que hay en las fundas o en los empaques de estos nutrientes. Estos números en los abonos o los fertilizantes lo que significan es el índice de nutrientes. También se conocen como NPK. N es nitrógeno y es bueno para el follaje y las hojas. P significa fósforo y sirve para las frutas y las flores. Y K, que es potasio, es beneficioso para las raíces y el crecimiento. Es importante que siga las instrucciones que tienen los envases de estos abonos ya que éstas nos van a indicar la cantidad que debemos utilizar y cuánto tiempo vamos a volver a usarlo. Mantenga un calendario. Este calendario debe indicar cuándo va a ser la próxima vez que va usted a abonar sus plantas. Lea las instrucciones como ya le dije. Cada planta tiene su necesidad según la etapa que ésta esté en crecimiento. ¡Gracias!